El conductor de Masterchef Celebrity recibió un mimo especial, su locutora se grabó su rostro en el cuerpo por un significativo motivo. Santiago del Moro recibió una gratificante noticia. Claudia Fasolo, la locutora con la que trabajan hace años, voz de Masterchef Celebrity, se tatuó su cara en la espalda. Después de contarle lo que iba a hacer, y de que el conductor eligiera la foto, Claudia comenzó con el proceso artístico en su piel, en las manos de un especialista, para plasmar a Santiago. El diseño comenzó por la mañana, y al cabo de cinco horas estaba terminado, con dos intervalos para descansar las extremidades del cuerpo hasta que el resultado final estuvo listo. No era una decisión para que trascienda. Era una decisión que tomé porque lo venía pensando hace mucho. Todos mis tatuajes tienen un sentido muy especial, comenzó la Fasolo en diálogo con paparazzi. Y yo por Santiago, en pareja con María José Sánchez, siento una gratitud muy inmensa por cosas que han sucedido desde que en mi vida apareció él. Pero antes de tomar la decisión unilateral, se la consulté, continuó. Le conté, le pregunté, después le pedí la foto y luego sucedió. Estoy muy feliz por haberlo hecho. Siento que hay seres que aparecen en la vida de uno de una manera muy angelada, expresó Claudia. Y para mí, Santiago, que presentó a su hija Cata, en redes, marcó un antes y un después en muchas cosas de mi vida y lo siento como si fuera familia. Familia por elección, confió la locutora. Ha estado y está en todos los momentos importantes de mi vida pero, como te dije, no era para que trascendiera. Lo mío era, simplemente, una cuestión de amor y gratitud, amor sano. Compartió Fasolo, quien concretó el hecho artístico en un mismo días, lejos de tener que esperar varias sesiones para ver y lucir el resultado final. Nada es casual y mi encuentro con Santiago fue trabajando en el mismo edificio. Cuando fui a suplir a una locutora, y luego me empezó a llamar para cada actividad que había. Su incondicionalidad es algo que voy a agradecer absolutamente toda pero toda mi vida, cerró Claudia. Simbolismos, manifestaciones de cariño, gestos de agradecimientos todos sinónimos que pueden definir una misma acción basada en el sentimiento y en las ganas de demostrarlo, de la forma que sea.